Es una vergüenza no tener representantes migrantes en Durango. En el extranjero logramos puestos importantes y en nuestro estado natal no hay quien vea por nuestras familias o nuestros derechos. Oscar Fragoso, presidente de la Federación Duranguense en Chicago y el Medio Oeste, propone un regidor migrante por cada municipio. Es una vergüenza que aquí en el estado de Durango no tengamos una voz migrante. Es una tristeza tan grande, ya se ha legislado mucho para un diputado migrante. Sinceramente yo creo que a los migrantes no nos interesa tanto un puesto de un solo político que fuera un diputado migrante, es solamente un ego. Yo la propuesta que yo les quiero pedir a todos los partidos, porque no se necesita legislar, teniendo la doble ciudadanía, tanto americana como mexicana, podemos correr para un puesto político, no se necesita legislar. Yo creo que nos hace falta una voz migrante dentro de nuestros municipios, porque la mayoría de los migrantes venimos de lugares rurales. Entonces, yo creo que si podemos tener un regidor migrante, en cada municipio serían 39 regidores migrantes. Sería un gran contrapeso político y un gran contrapeso empresarial para que estos mismos regidores nos lleven las noticias de lo que nos está pasando en nuestros municipios hacia nosotros. Yo creo que es tiempo y es el mejor momento ahora que la mayoría de los partidos están en una mala posición. Creo que deben de voltear y mirarnos, creo que deben de voltear y darnos la oportunidad. Todos esos que nos den la oportunidad, créeme, van a volver a resurgir. ¿Por qué los migrantes estamos mandando 700 millones de dólares a Durango y no son capaces? No tenemos ni siquiera una voz. Mencionó que la comunidad migrante está cansada de solo escuchar discursos de atención a este sector, sin contar con un apoyo verdadero que les dé facilidades de regresar a su lugar de origen. Habló de que simple y sencillamente no existen facilidades de conexión para visitar a sus familias en Durango, menos para crear proyectos de desarrollo. Y a lo mejor lo vamos a tener que hacer independientemente, porque hay veces que pedimos apoyo y no se nos da. Yo creo que es tiempo de que ahora sí los migrantes tomen el toro por los cuernos, digan, ¿sabes qué? Queremos participar. ¿Ustedes no nos están dando? Bueno, el que no nos dé, aquí estamos nosotros. Nosotros somos una voz. Hay tanta gente con deseos de venir, aportar, de ser empresarios, de querer apoyar a sus familias. No hay un lugar aquí en el Estado, en ningún municipio, que vaya y ofrezca oportunidades a nuestra gente. Yo creo que es tiempo de que se cambie todo eso. Este es el momento. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denis Villarreal.